Bueno amigos de Arenillas, estamos con nuestra cámara de Arena TV por acá, por este sector donde se hace el ingreso a la Ciudadela La Esperanza y Nueva Kenia por este puente donde ustedes pueden apreciar, ahí está la Ciudadela San Francisco de Así lo que es la Ciudadela La Libertad acá donde mucha gente, muchas familias nos han llamado siempre de que por favor, que se intervenga para que se limpie este pedazo de terreno hoy lo hemos encontrado ya así, limpio, venía la maquinaria, limpio, despojo porque había muchos inconvenientes y también se sentían preocupados porque por aquí, según nos manifiesta, hay un grupo de personas que se ubican, se esconden pasan estudiantes, señoras, embarazadas, adultos mayores, en fin, ¿no? entonces estamos con las cámaras de Arena TV para poder informar a ustedes toda esta limpieza del solar que es bastante grande no sabemos a quién pertenece este lote de terreno pero ustedes pueden ver con nuestras imágenes del canal Arena TV en donde está Jorgito Humán con las cámaras haciendo este reportaje Manuel Aguilar Gómez para Arena TV de nuestro cantón Arenillas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!